Mi gente linda de Puerto Rico, este es un servidor que le habla, Félix Torres, mejor conocido en el ambiente de la lucha libre como Sion del T1. Y aquí hago presente para hacerles una cordial invitación. Este próximo domingo 20 de noviembre, mi gente. Domingo 20 de noviembre en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce. Los invito al RT1 Revolution Fitness Challenge 2016, el cual se va a estar rindiendo homenaje y tributo a nuestros niños de la fundación Go! 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 Foundation. Ok, significa que este evento va a ser totalmente benéfico para nuestros niños pacientes de cáncer. ¿Qué nos espera en el RT1 Revolution Fitness Challenge? Pues vamos a tener sobre 12 modalidades diferentes de lo que es el campo del fitness. Adicionales, tendremos también lo último en la avenida, las competencias extremas, ok, donde tendremos el RT1 Ultimate Challenge, una competencia de entrenamiento funcional para todos esos bravos de verdad que les gusta la renalina. También tendremos charlas de nutrición, charlas educativas, ok, tendremos áreas exclusivas para niños, ok, con casas de brinco, cuidadores profesionales certificados para ellos, payasos, o sea que nuestros niños van a disfrutar de igual manera, igual que nosotros, ok. Todo menor de 10 años, entra totalmente gratis al evento. Entra a generar esos 25 dólares, le incluye todas las modalidades de clases, toda la charla, le incluye el Ultimate Challenge, el evento, ok, de entrenamiento funcional, todo eso bajo el mismo costo. Adicionales a eso tendremos en Tarima, un gran artista de nivel internacional, ok. Así que no se lo pueden perder, mi gente, 20 de noviembre, ya las taquillas están a la venta, las pueden conseguir a través del Ticket Center en tcpr.com, también las tenemos en el área de Ponce, el área azul, en Lidia Restaurant, en el complejo ferial de Ponce y en HCOA Fitness Center, en Santa María Chopin Center, en Ponce, Puerto Rico. RT1 Revolution Fitness Challenge 2016 a beneficio de nuestros niños de la Fundación Go, Go, Go Foundation, niños pacientes de cáncer. Así que nuestros niños necesitan, mi gente, y vamos a tener un día hermoso, un día familiar, nos vamos a convertir todos en familia, y a la misma vez vamos a cooperar con nuestros niños de la Fundación. Así que, mi gente, los espero. ¡Gracias!